Gobierno regional de Lambayeque, región con corazón. El dengue mata, mata al zancudo. El dengue es una infección causada por uno de los cuatro virus denominados virus del dengue. Eso quiere decir que hay cuatro serotipos, lo cual condiciona a que un mismo paciente que ya padeció dengue, meses después o tiempo después lo pueda volver a padecer. Una reinfección por otro serotipo incluso puede propiciar una mayor gravedad de la enfermedad. Se refiere a dolor abdominal intenso, vómitos por lo menos cuatro veces en una hora. Puede aparecer sangrado, espontáneo a nivel de la nariz, encías, a nivel vaginal en el caso de las mujeres. Al identificar alguno de estos signos de alarma, ese paciente debe permanecer hospitalizado para un adecuado monitoreo y así evitar que esto no progrese ya a un dengue grave en el cual se ve compromisos de diferentes órganos y las complicaciones que podrían incluso desencadenar en la muerte del paciente. Hay que acudir al centro de salud para que se puedan realizar los exámenes correspondientes serológicos para confirmar la enfermedad y poder clasificarla. El dengue mata, mata al zancudo.